Un cordial saludo para todos, mi nombre es Bernardo Patiño, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente. Vamos a conversar un poquito sobre algunos elementos de la situación económica y social del mundo y que por supuesto afecta nuestro país y nuestro territorio. En el marco de los últimos tres años, las situaciones como la pandemia, algunos elementos adicionales dentro del comportamiento social y político del mundo, ha traído unos efectos, unas situaciones que no esperábamos muy bien, que no esperábamos y que no eran claras inicialmente. Inicialmente, la pandemia generó unos procesos de desaceleración económica, no podríamos hablar específicamente de una crisis económica en ese sentido, pero sí una crisis ambiental y social, una crisis en salud. Eso generó unos procesos y un deterioro, digamos, de la estructura económica y social del mundo y por supuesto nosotros tenemos el coletazo. Ahora, lo que estamos sufriendo durante estos últimos seis, siete meses está vinculado a varias situaciones. Primero, la situación Ucrania-Rusia genera unas condiciones y una composición de la economía compleja, hay unos incrementos en los costos del gas, del gas natural, de la energía y eso por supuesto afecta algo que nosotros en economía llamamos los términos de intercambio, afecta los precios de los bienes y los servicios, no solamente en la parte de Europa, sino para toda América Latina, para todo el planeta de esa afectación. Eso tiene por supuesto unas relaciones particularmente con el mercado americano y el mercado americano empieza a bajar esas molestias, esas complicaciones al mercado latino. La situación entonces que se desarrolla a partir del coletazo de la pandemia y la relación que tenemos geopolítica tan compleja Ucrania-Rusia empieza a generar dos efectos particulares. Lo primero, una disminución de los trabajos en Estados Unidos, en Europa, los precios de los bienes y los servicios particularmente energéticos y un incremento de los tipos de cambio y los tipos de interés en Estados Unidos. Eso nos empieza a afectar a nosotros en Colombia y una de las situaciones que más generamos o que tenemos como presencia es inflación. Entonces tenemos unos precios altos, tenemos una disminución de la capacidad productiva, una reducción de los empleos normalmente en Colombia y en toda América Latina, no es una situación natural de Colombia, sino de toda América Latina. Y en la medida que eso va creciendo, entendemos o vemos en los medios de comunicación la palabra recesión económica, una desaceleración. Más que la situación particular, es una situación que no preocupa solamente a Colombia, y creo que es importante tenerlo en cuenta, sino a todo el mundo. Todo el planeta tiene altos precios, tiene problemas de inflación, hay situaciones dificultosas en el empleo, pero en el mediano plazo los ajustes de la economía, los procesos de las decisiones de política económica, particularmente del Banco de la República y del Estado, propenderán a ir ajustando como todos esos procesos inflacionarios y todos esos procesos de disminución de empleo. ¿Qué medidas entonces debemos tomar nosotros en términos de la cotidianidad del día a día? Primero, ser muy cuidadosos con las decisiones de compra. Creo que estamos llamados a tomar decisiones mucho más reflexivas, mucho más coherentes, a priorizar los gastos en bienes y servicios en el hogar, y eso es una buena decisión que irá aunando a una mejor condición social y de vida para todos. Y también, y creo que es un aspecto muy importante, el proceso de financiación del gasto, tarjetas de crédito, endeudamiento. Creo que estos primeros seis meses del año no son, o es, perfectamente un tiempo donde deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones de endeudamiento. Por lo demás, creo que ser cauteloso, seguir cuidando nuestros empleos, manteniendo unas decisiones equilibradas alrededor de las necesidades del hogar, y esperaríamos alrededor de junio, julio, finales de julio tal vez, que las tasas de interés y los comportamientos de inflación empiecen a estabilizarse, ojalá ya que a final de año podremos tener un comportamiento de precios mucho más estables y podamos salir quizá como de esa pequeña coyuntura que nosotros llamamos recesión económica. Gracias. Gracias.